Buenos días, una de las principales acciones de personalización que debes conocer si quieres empezar a personalizar tu role center es la acción de Bookmark. En el vídeo de hoy te enseñamos cómo empezar a utilizarla de inmediato. Una de las formas más rápidas y fáciles de añadir accesos directos a nuestro menú es a través de la funcionalidad de Bookmark. Existen diferentes formas para añadir un Bookmark. La más fácil y rápida seguramente sería a través del navegador. Por ejemplo, digamos que quiero crear un acceso directo a la página a la vista de los activos fijos. Vamos a buscar activos fijos y una vez tenemos las respuestas mostradas en el buscador, nos situamos encima de la que nos interese y marcamos este icono del marcador, el Bookmark. Ahora nos indica que se agregó al menú de navegación en el área de trabajo. Esto quiere decir que si abandonamos esta lista del buscador, se nos ha añadido, como veis, en nuestro menú de navegación. Y de aquí ya podríamos reubicarlo mediante la opción de Personalize en otro sitio de nuestro role center donde más nos convenga si no lo queremos mantener en este listado. Después, otra forma de añadir marcadores o Bookmarks sería directamente a través de la página en cuestión que nos interese. Es decir, si por ejemplo queremos añadir un acceso directo a los presupuestos contables, accederíamos a la página de presupuestos contables. Desde nuestro menú, desde el buscador también funcionaría. Y si os fijáis, el último icono que tenemos aquí es el del marcador. Si lo marcamos, actúa de la misma forma que hemos visto en el ejemplo anterior. Es decir, que si volvemos a nuestro role center, también se nos ha añadido aquí nuestro acceso directo a presupuestos contables. Y recordar que si, por ejemplo, ahora mismo decidimos que ya no queremos seguir teniendo estos accesos directos en nuestro menú, siempre podemos recurrir a la opción de Personalize y de ahí los ocultamos. Ocultamos ambos, le damos a Hecho y desaparecen de nuestro menú. ¡Gracias!